Shalom Jaberim, shalom amigos queridos. Aquí estoy en mi montaña sagrada, en Amirim, en la falda del monte Merón, sentado estudiando y escribiendo libros, como les prometí hace unos meses, tratando de ordenar el conocimiento de modo que nos sea siempre accesible, de modo que podamos llegar directamente a lo que precisamos, sobre todo en estos tiempos que nos requieren un manejo de metáforas tanto más afinado, tanto más atento y minucioso, para que no fallemos en comprender qué es lo que nos está pasando y dónde estamos viviendo y de qué se trata todo esto. De modo que, quiero compartir con ustedes, pues estoy escribiendo el cuarto volumen de los cuadernos de la Comunidad de Torá. Todos los cuadernos de la Comunidad de Torá, por ahora, forman parte de una serie de, son pequeños libros construidos sobre la base del número 7. Son pequeños libros que a la postre aluden a las 7 sefirot, a las 7 sefirot inferiores, que son nuestras cualidades, que son las herramientas con que contamos para trabajar la luz, son patrones a cuyo través discurre nuestra energía vital y nuestro cometido en este mundo. Entonces, en el primero de nuestros cuadernos hablamos de siete maravillas de medicina divina desde el libro precioso de Rabi Eliezer Ben Horkanus. En el segundo de nuestros cuadernos hablamos de los siete sueños que aparecen en la Torá, sobre los que está basada toda nuestra comprensión sobre el mundo de los sueños. En el tercero tomamos las siete mitzvot, los siete preceptos que la Torá hace regir sobre la humanidad toda, las siete mitzvot, m'nei noach, pero las tomamos de otro lado, las tomamos como enunciamientos morales que vienen a guiarnos, como señales de tráfico divinas para tener shalom en nuestra vida y en nuestro mundo. Y ahora estoy, llevo ya algunas semanas escribiendo acerca de las siete mujeres profetas que dicen nuestros sabios en el tratado de Meguilá del Talmud, hoja 14, página A, dicen que de todas las mujeres notables que aparecen en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, siete tienen profecía. Y cuando empiezas a estudiarlas, caramba, te das cuenta de que vienen a enseñarnos una redefinición de la profecía, de la Neboa. Vienen a enseñarnos un camino, un sendero distinto del que conocíamos hasta ahora, algo que viene y como que une los mundos, algo que viene y oxigena nuestra conciencia y nos abre puertas. Quiero compartir con ustedes un fragmento del borrador de la tercera parte del prólogo del libro que con ayuda a Shem va a estar en la página veintialgo, veintilargo, en la versión definitiva. Y se titula así Solo siete desde lo femenino que hay en ti. Y así contamos allí. Estudian los sabios de Israel que siete mujeres mencionadas en el Tanaj son profetas. Se trata de Sará, esposa de Abraham, y de Miriam, hermana de Aharon y de Moshe, y de Dvorá o Débora, que es juez, profeta y comandante en jefe del ejército, y de Haná, la madre de Shmuel, Samuel, y de Abigail, que se constituye en base a su sabiduría y su belleza que nace de adentro en esposa de David, y de Huldara, profeta, que profetizó al revés de lo que esperaban de ella, los que esperaban que por ser mujer diera profecías blandas, y era contemporánea y familiar del profeta Irmiá u Jeremías, y de Esther, sobrina y mujer de Mordejai, que produjo el milagro de Purim. De entre ellas, solo tres son tratadas de profetas en la lectura literal del texto sagrado, Miriam, Dvorá y Huldá. Hay una cuarta profeta mencionada en la Torah, explícita y brevemente, se llama Noadiah la profeta, y aparece citada en el libro de Nehemias, de Nehemiah, pero se trata de una profeta mercenaria que miente para perjudicar a quienes abrazan el sueño redentor. Y hay una más, de la que no sabemos ni qué profetizó, ni cómo se llama, pero sabemos que es la esposa del profeta Yesha-Yau, Isaías, y que está escrito que la esposa de él es profeta a su vez. Nos proponemos apelar a las mujeres profetas para comprender mejor ambas sustancias, la de lo femenino y la de la profecía. Seguiremos a los sabios del Talmud y del Midrash en su elaboración de la lista que al ser de siete se superpone sin duda de modo perfecto con el mapa de las siete cualidades medibles, de las siete sefirot inferiores del árbol de la vida. El orden cronológico de su presentación no se contradirá en nada con el histórico, aunque podría y no nos molestaría. Por nuestra parte, nos abocaremos a ver el orden de sentido que la sucesión de las profetas mujeres ilumina, sin que siquiera sea obvio en qué sentido de tiempo ni de significado fluyen las consecuencias y las causas. Vamos a contemplar un orden que fluye a través de las siete sefirot inferiores, las siete cualidades medibles de todo, los siete patrones fundamentales, finitos de la luz. A cada sefirá corresponde un ticún, una enmienda, el del jesed, que es piedad, amor, voluntad de dar, está en Sará, y el de Geburá, que es el rigor, el vigor, la medida, la disciplina, lo aprenderemos de Miriam, y el de Tiferet, el esplendor, la armonía, la belleza, la justicia, lo hallaremos representado en Dvorá, y el de Netzach, la victoria, la perpetuidad, la dirección orquestal, lo hallaremos en Haná, y el de Od, la gratitud, la reverberación, la resonancia, lo encontraremos en Abigail, y el de Yesod, el fundamento, el principio masculino, el Shalom, en la profeta Huldá, y el de Malhut, por fin, el reinado, el principio femenino, fecundo de la realidad múltiple, en Esther. Otro de esos detalles delicados que nos regala el Creador en la perfección de la Torah. Fijaos, si sumamos los valores numéricos de los nombres de las siete profetas mujeres, obtenemos el número 1839, y hay dos versos completos en el Tanaj, que nos sirven de prólogo a las páginas que siguen, y cada uno de ambos vale 1839. El primero, en Devarim, Deuteronomio 1815, dice precisamente, profeta de entre los tuyos, de tus hermanos, como yo, erigirá para ti, Hashem tu Elohim, a él atenderéis. Ese profeta, como la suma, paradigmática, arquetípica, de las siete profetas juntas. Igual que el verso de Teilín, de Salmos 119, 18, descubre mis ojos y contemplaré maravillas de tu Torah. El primero de los versos parece aludir al concepto más común que el imaginario colectivo atribuye a la profecía. El segundo lo lleva más allá. Con el valor de la suma de las siete profetas mujeres, solo pido que me sea quitada la venda que yo sé que cubre mis ojos. Y será mi anhelo y mi empeño que me llevarán a contemplar maravillas, a entender lo que no se entiende en tu Torah. Salgamos de viaje. Así se completa la tercera parte del prólogo a este libro que estoy escribiendo con inmenso amor. Estoy dedicando ya hace semanas unas doce horas diarias a estudiar, investigar y desbrozar y refinar y redactar y acomodar el puzzle de lo que va a ser este libro. Me propuse presentarlo con ayuda de Hashem el 8 de agosto pero es probable que tenga que postergarlo porque la calidad es irrenunciable y el tiempo eventualmente se puede postergar un poco y va a ser un libro más largo que lo que llevamos escrito hasta ahora porque hay muchísimo para refinar y muchísimo material deleitable para encontrarnos en el espejo de estas mujeres. Y queridos amigos, yo puedo dedicarme a hacer esto para vosotros en tanto ustedes me acompañen, en tanto ustedes se deleitan con estos libros con ayuda de Hashem y me dan feedback y por supuesto los compran al bajísimo precio que los ponemos que me permite sentarme a escribirlo y si tienes la posibilidad te tornas protector del libro. Te dejo los dos links aquí abajo. Haciéndote protector del libro sencillamente estás subsidiando el tiempo en que yo me siento aquí adentro frente a una mesa con tres computadoras y dos teléfonos a trabajar escribiéndolos para ti. De modo que están invitados. Vamos a seguir actualizando acerca de los capítulos que ya están escritos y demás. Me parece que es una buena idea ir compartiendo con ustedes la cocina interior de lo que está pasando. Así que bienvenidos. El libro de las profetas mujeres está disponible ya a precio de preventa a sólo 11 dólares. Ser protector de este ebook o de cualquiera de los que siguen implica invertir por lo menos 50 dólares y recibir bendición siendo socio conmigo. Si tú eres protector del ebook no sólo que apareces tú y aquello por lo que elevas tu plegaria en la consagración del libro antes del prólogo y antes del índice sino que en la verdad estás en mi plegaria y de los méritos que salgan de este libro eres socio conmigo. Javarín queridos nos vemos ahí recuerden los links están acá abajo igual que el hacer me gusta suscribirme al canal y recomendarlo compartirlo estamos a un paso de los primeros 10.000 suscriptores y existimos juntos aquí desde que existe YouTube. Acompáñenme Javarín tenemos mucha emoción juntos por delante mi brajá con ustedes Shalom Javarín